la gloria del Señor puede cambiar tu vida en cuestión de minutos la gloria del Señor puede cambiar el pensamiento de un esposo, de una esposa, de un hijo de una madre, de un padre la gloria del Señor puede llevar sanidad a otra enfermedad la gloria del Señor puede hacer grandes cosas, mi hermano cosas que usted y yo no podemos hacer él sí puede hacerlas, bendecido sea su nombre en el libro de Esther habla una historia bien bonita todos conocemos el libro de Esther aquel rey azuero que fue engañado para que aquel pueblo judío fuera condenado y firmó aquel le dicto que aquellos judíos deberían de ser ahorcados, asesinados pero hubo una mujer que entendió que buscando la gloria del Señor que entendió que buscando la presencia del Señor podía cambiar la vida de miles de personas en ese momento podía cambiar la vida de aquellas personas, el rumbo de aquellas personas y así fue así fue cuando la reina Esther pidió misericordia después de aquella cena al rey el rey cambió el edicto y cambió las cosas las de arriba las puso abajo y las de abajo las puso arriba mandó a que se glorificara aquel hombre mardoqueo después que iba a ser colgado en la horca y aquel hombre que se creía sabio fue el que fue puesto en aquella misma horca que era para aquel hombre mardoqueo porque la reina Esther había entendido que buscando su gloria que buscando la gloria del Señor iba a cambiar las cosas que ella no podía cambiar y las cosas que tú no puedes cambiar la gloria del Señor si puede cambiar en el capítulo 5 del libro de Esther Esther chapter 5 cuenta parte de la historia dice aconteció que al tercer día se vistió Esther y oígame bien en su vestido real aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey entró en el patio interior o sea entró en los lugares privados de la casa del rey esta es una casa de un rey amén hermano esta es una casa de un rey amén y dice la palabra aquí estaba el rey sentado en su trono en el aposento en el aposento real en frente de la puerta del aposento y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey tomó una acción extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano los reyes cuando en aquellos tiempos mandaban algo siempre lo hacían con su cetro de oro levantándolo o apuntando a la acción que querían y la palabra dice que la reina Esther que la reina Esther logró la atención del rey y si leemos más atrás nos vamos a dar cuenta por qué porque la reina Esther hablando en otras palabras se puso guapa se puso su vestido real porque quería llamar la atención de su esposo quería llamar la atención de su amado y se puso su mejor vestido real y así fue la palabra dice que tomó la atención del rey y el rey dice que extendió el cetro de oro que tenía en la mano entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y el verso 3 dice dijo el rey que tienes reina Esther y cuál es tu petición oiga bien que tienes reina Esther y cuál es tu petición the king asked a question to Esther hasta la mitad del reino se te dará el rey dio un benedicto y era que cuando vio la belleza de aquella reina se enamoró más de ella porque estaba vestida en su vestido real y le dijo que tienes reina Esther le estaba preguntando que lo que quería que lo que pidiera se le iba a dar y es donde la reina Esther entra en acción y va con su plan a pedirle lo que tenía que hacer bajo la presencia del señor decía al principio que cuando oramos cuando glorificamos cuando bendecimos cuando decimos que el es nuestro rey cuando decimos que el es nuestro padre que no hay como el que no hay como el esas oraciones comienzan a llenarnos de un vestido real porque somos hijos de un rey aquí hay hijos y hijas de un rey y cuando comenzamos a vestirnos con el vestido real el amado de esta iglesia oiga bien el amado de esta iglesia pregunta ¿qué tiene familia de Dios? ¿qué es lo que pasa con tu familia de Dios? ¿qué es lo que pasa Marta? ¿qué es lo que pasa Ezequiel? hasta la mitad de lo que tengo te daré hasta la mitad de lo que tengo te daré ¿qué es lo que pasa de lo que tengo que tienes iglesia familia de Dios? cuando te ve vestido con ese vestido real ese vestido real que se logra con las oraciones con los ayunos con las lecturas de la palabra cuando nos embestimos de su unción cuando nos llenamos de su presencia cuando su gloria cae como aceite dice el salvo dice que cuando su gloria cae como aceite sobre la barba de Aarón y se derrama desde la cabeza hasta los pies nos vestimos con el vestido real y viene el rey oiga bien viene el rey el rey viene y pregunta ¿qué tienes familia de Dios? ¿cuál es tu petición? porque te ve bello porque te hace embellecido para él porque te hace embellecido para él no hay cosa más que llame la atención del señor que tus ruegos y oraciones y la busca de su presencia entonces el señor te ve tan bello y te dice ¿qué tienes iglesia? yo soy tu amado ¿qué tienes iglesia? pídeme lo que quieras pídeme lo que quieras pídeme lo que quieras hasta la mitad de lo que es mí yo te daré eso es lo que el señor te tiene que decir en esta noche busca la gloria de Dios busca la unción de Dios sin su unción sin su presencia no vamos a caminar firme a mi hermano porque la unción tiene que permanecer en nosotros la unción tiene que permanecer en nosotros hay cosas tan gloriosas que el señor ha hecho en los libros del Antiguo Testamento pero ese mismo Dios del Antiguo Testamento es el Jesús de este tiempo ese Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Jesús de hoy de mañana de nuestros hijos por eso en esta noche mi hermano te invito a que busques la gloria del Señor busca su presencia en marzo vamos a entrar en una etapa tan hermosa en este lugar en marzo y es la temporada de la primavera spring will come next month háblanos Señor Jesús speak to us Lord y lo que yo puedo ver cuando voy a mi trabajo a hacer cosas a Easter Washington es que aparecen varones en escaleras con unas tijeras especiales y comienzan a cortar las ramas podridas de los árboles de las manzanas de las peras de los duraznos y las ramas que ya están secas los retollos que no lograron resistir al invierno duro aquellos hombres con que dedicación parecieran que fueran barberos de personas con una práctica tan especial y alrededor de los árboles se pueden ver los pedazos de ramas que ya no sirven de aquel árbol y aquellos hombres con aquella dedicación parecieran que son barberos que están cortando el pelo haciendo un corte especial en alguna persona y comienzan a hacer los cortes y comienzan a cortar aquellos que no lograron sobrevivir el invierno y también comienzan a poner bonito los que si lograron resistir y me llama la atención porque me compraba ese árbol y es lo que el Señor hace en periodo de nuestra vida muchas veces parece duro parece que la gloria del Señor no está con nosotros pero es que el Señor está cortando lo que no necesita el Señor comienza a cortar lo que ya no sirve en tu vida y comienza a cortar aquellos retoños que no tienen frutos en tu vida y comienza el Señor a podar aquel árbol y comienza el Señor a podar aquel árbol que eres tú y sabe está comprobado que dicen dicen las personas que estudian la naturaleza que al árbol le duele cuando le cortan una rama al árbol le duele cuando le cortan una rama pero el árbol sabe de que es para su bien el árbol sabe que es para su bien porque sabe que después de la primavera viene el verano y después del verano al final del verano viene la cosecha lo mismo el Señor hace con cada uno de nosotros comienza a cortar lo que no necesitas en tu vida comienza a eliminar lo que te hace estorbo en tu vida porque cuando la primavera venga a comenzar en tu vida la gloria del Señor va a empezar a dar los frutos que necesita tu vida y hay cosas que no entendemos que el Señor debe de quitar pero el Señor las tiene que quitar y comienza a podar y comienza a cortar y después que corta aunque haya dolido ese árbol que eres tú se va a ver precioso se va a ver bonito y va a tener espacio para que aquella cosecha florezca la cosecha viene cuando la gloria del Señor ha dado frutos en nuestra vida la cosecha en nuestra vida viene cuando la gloria del Señor comienza a sacar los frutos de nuestra vida comienza a dar los frutos en nuestra vida por eso la palabra dice que por sus frutos los conoceréis por sus frutos los conoceréis por último quiero decirte que aunque a lo mejor parezca doloroso lo que estás pasando parezca difícil lo que estás pasando pero es necesario que lo pases para que el Señor corte lo que no sirve en tu árbol que el Señor trate de quitar lo que no necesitas en tu vida para que florezca lo que sí necesitas por eso en esta noche iglesia los momentos difíciles que se pasan no es siempre necesariamente porque seas un pecador o porque has hecho algo mal o porque te equivocaste si has hecho las cosas no como él quería la trampa del enemigo es hacerte sentir culpable hacerte sentir que eres malo hacerte sentir que por pecador estás pasando esas cosas hacerte sentir que porque no eres digno de él estás pasando todas esas cosas esa es la mentira del diablo y el Señor reprenda al diablo en esta noche es porque hay etapas en nuestra vida que cosas tienen que pasar para que la gloria del Señor dé sus frutos para que la gloria del Señor dé sus frutos para que la gloria del Señor dé sus frutos es necesario pasar estas cosas es necesario pasar estas cosas iglesia le invito a que se ponga de pie en esta noche espero que la palabra haya hecho efecto en su corazón espero que la palabra haya hecho efecto en su corazón y que el Señor esté hablando a nuestro oído como un susurro en esta noche que no tenga el Señor que hablarnos fuerte para que podamos entender sino que nos hable como un susurro a nuestro oído porque es mejor entender suave que entender duramente Señor Jesús en esta noche te damos gloria Señor Señor como hemos visto ejemplos Señor de personas que se alegran por otras cosas de personas que celebran otras cosas Señor Jesús pero yo en esta noche he entendido que yo me tengo que alegrar más para buscar de tu presencia Señor para buscar de tu gloria Padre Santo para buscar de tu presencia Señor permíteme Señor entender que debo de llenarme de tu gloria de tu unción Señor para poder enfrentar las cosas de la vida para que tu unción haga cosas esplendorosas en mi vida Señor para que haga los milagros que he estado esperando Señor para que pueda ver sanidades Señor para que mis ojos puedan ver maravillas Señor para que mi vida sea glorificada Señor Jesús con tu gloria con tu gloria Padre Santo por tu gloria bendecido sea tu nombre en esta noche Señor bendiga a mis hermanos Señor bendiga a cada uno de ellos en esta noche Padre derrama de tu gloria sobre ellos Padre Amado derrama de tu unción de tu espíritu sobre ellos Señor que mi anhelo sea buscar tu presencia Señor que mi anhelo sea buscarte Señor en todo momento Padre mi deseo es buscar tu en cada momento gracias Señor Jesús por este momento bendito sea tu nombre Señor en todo momento Padre gloria Señor Jesús a ti Padre Amado gloria Señor Jesús a tu nombre Señor we give you glory oh God oh 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 Espíritu Santo El Espíritu Santo El poder delante, Señor, me volverá Mi alma vivirá Mi espíritu renovará En mi cuerpo todo nuevo se hará Mi alma vivirá Mi espíritu renovará En mi cuerpo todo nuevo se hará Tras sobre mí el Espíritu Santo El poder del Altísimo me envolverá Tras sobre mí el Espíritu Santo El poder del Altísimo me envolverá Mi alma vivirá Mi espíritu renovará Y en mi cuerpo todo nuevo se hará Mi alma vivirá Mi alma vivirá Mi espíritu renovará Y en mi cuerpo todo nuevo se hará Mi alma vivirá Mi espíritu renovará Mi espíritu renovará Y en mi cuerpo todo nuevo se hará Mi alma vivirá Mi espíritu renovará Mi espíritu renovará Y en mi cuerpo todo nuevo se hará Mi alma vivirá Mi espíritu renovará Mi espíritu renovará Mi espíritu renovará En mi cuerpo todo nuevo se hará Mi espíritu apartments Mi espíritu renovará Y en mi cuerpo todo nuevo se hará Mi espíritu renovará Cuando meivity un什麼 semáforo el Espíritu galvButจurado Tu hermano Each u засwan Mi espíritu renovará Mi Espíritu renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo se hará Mi alma vivirá Mi Espíritu renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo se hará Oh, sí, Señor, Jesús Sí, Señor, aquí, aquí Aquí está, hermanos, con nosotros el Espíritu Santo Oh, Señor, haga reposo Reposa sobre la iglesia, Señor, reposa Vendrá sobre mí el Espíritu Santo Y el poder Y el poder relativo Se envolverá Oh, y a ti, Señor Mi alma vivirá Mi Espíritu renovará Amén, amén Y en mi cuerpo Todo nuevo se hará Mi alma vivirá Mi Espíritu renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo se hará Ven, Espíritu Santo A salvar Ven, Espíritu Santo A salvar Ven, Espíritu Santo A salvar A salvar Mi alma vivirá Mi Espíritu renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo se hará Mi alma vivirá Mi Espíritu renovará Mi Espíritu renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo se hará Ven, Espíritu Santo A salvar Ven, Espíritu Santo A restaurar Ven, Espíritu Santo A salvar Mi alma vivirá Mi Espíritu renovará Y en mi cuerpo Y en mi cuerpo Todo nuevo se hará Mi alma vivirá Mi Espíritu renovará Y en mi cuerpo Todo nuevo se hará Señor, amén, amén Bendito eres Alabado eres Señor Viene, Señor Viene más de tu presencia Viene más de tu gloria, Señor Recibimos esa nueva porción Esta noche Recibimos esa nueva unción, Señor Hemos recibido tu palabra La hemos creído, Señor Y declaramos Que vamos a ir De gloria en gloria De gloria en gloria, Señor Que esta casa Su gloria será mayor Que la primera Gracias por esta palabra Gracias por esta gloria tuya Gracias por la unción, Señor Gracias por el Espíritu Santo Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Dios mío Reciba 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 nuestra gratitud Y declaramos una vez más Que tú eres nuestra porción Que tú eres nuestro mayor anhelo Gracias, Señor Por esta preciosa Y hermosa palabra De esta noche Gracias por tu Hijo, Señor Y siga usándole Día tras día En el nombre de Jesucristo Alabado Y bendecido sea su nombre Gracias al Señor Porque no estamos solos, hermano Grande es el que está con nosotros Grande es el Espíritu del Señor Alabado sea su nombre para siempre Precioso, precioso Jesús Es hermoso, hermano Es hermoso, creer Es hermoso Es hermoso Escuchar la palabra con fe Es hermoso Es hermoso Andar con fe Levantar la mano con fe Levantar la mano con fe Todo se hace diferente Everything is different Amén ¿A cuánto le habló el Señor esta noche? How many the Lord spoke to you? Amén Precioso es el Señor Me gozaba porque Era la misma porción Que leíamos esta semana Se la compartía también A mi esposa Acerca de la gloria del Señor Y me llamaba mucho la atención Como el pueblo de Dios Empezaba a alzar y alzar la voz Y decía que eran 120 trompetas Tremenda fiesta, hermano Tremenda, hermano Estas son nuestras fiestas Venga siempre con espíritu de fiesta Venga siempre con cara de fiesta Venga siempre expectante Que vamos a ver la gloria del Señor En esta casa Amén Así que Dios nos bendiga hermano Y vamos a prepararnos para También hermanos Con gozo Con alegría Con gozo Con gloria de Dios Sobre nosotros Vamos a honrar al Rey Como se presentó A la Reina Con el mejor traje Amén Vestido real Y como vamos a presentarnos también En este momento Al Señor Con nuestro mejor ofrenda Con nuestro mejor ofrenda También hermano Primicia para Dios Amén Gloria en nombre del Señor Amén hermano Byron usted nos va a guiar en esta oración por la ofrenda hermano vamos a pedirle al Señor que reciba con agrado con agrado nuestros tiempos nuestras ofrendas porque Dios hermano es digno de todo lo mejor de nosotros déjeme leer de una porción de la palabra del Señor solamente déjeme leer de algo de la escritura porque Dios nos quiere bendecir pero hay algo que hay que hacer primero y como decía la palabra también hoy día vino la gloria porque el pueblo de Israel hizo algo cuantos quieren que Dios bendiga sus finanzas cuantos quieren que Dios les siga bendiciendo y aumentando también no solo la gloria sino que también los recursos amén y dice la palabra del Señor en Levíticos 27 30 dice y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es ¿de quién es? ¿de quién es? y no solamente dice que es del Señor el diezmo sino que también dice es cosa dedicada a Jehová amén es cosa que dedicada a Jehová y bendito sea el nombre del Señor tuvimos la hermosa oportunidad de enseñar lo que son los diezmos y la ofrenda allá en San Luis y los hermanos lo entendieron así y hoy día conversaba con la hermana tesorera de San Luis y me decía pastor vieron usted como esto ha ido en aumento en aumento en aumento en aumento porque la gente que escucha y crea la palabra de Dios Dios nos bendice dos cosas bien simples le dijimos el diezmo es del Señor y es algo delicado dedicado para el Señor amén y les mostramos a ellos que el diezmo es diferente de la ofrenda porque ellos pensaban que era lo mismo y es diferente no les puedo hacer el estudio porque tomaría una hora y media más pero si usted necesita saber le enseño por la Biblia que el diezmo es una cosa y la ofrenda es otra cosa el diezmo del Señor la ofrenda es algo nuestro el diezmo de Dios belong to us la ofrenda es algo nuestro yo lo doy aparte de lo que es del Señor así que Dios nos bendiga esta tarde hermano Byron usted quiere añadir algunas palabras adelante go ahead just pray that's enough amen let's pray señor muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más señor por poder ayudarnos llegar a este lugar señor sin problema señor usted sabe que fue una semana larga para nosotros señor Jesús y que venimos cansados señor pero igual llegamos padre señor en este día te pedimos que bendiga nuestras ofrendas bendiga todo lo que van a dar lo que van a diezmar señor usted sabe lo que usted usted sabe lo que van a poner en sus corazones señor Jesús bendiga a cada hermano cada trabajo que hay aquí señor Jesús ayudes lo que no tengan trabajo padre y que señor bendiga esta ofrenda y lo multiplique señor te pedimos que nos ayudes en esta noche en tu nombre maravilloso señor Jesús amén amén no sueñes de poder danzar me daré lo mejor de mi amor me daré lo mejor cada día me daré más quiero cantar yo yo te pedimos y me daré lo mejor adoración lo mejor de mi Dios me daré lo mejor para vivir yo Señor, yo nací a una adoración De obediencia y de amor Adoración Señor, amén Un fuerte aplauso al Señor, hermano, amén Lo mejor, lo mejor para usted, Señor Dios bendiga sus ofrendas, sus diezmos, hermanos Y que cada día podamos ser hacedores de la palabra de Dios Porque ahí reposa toda la gloria de Dios Un aviso especial, mañana tenemos algo especial Niños, alertas, atentos, escuchen bien lo que viene Y también toda la iglesia Hermano Carlos Alberto, nos queda Ramírez Señor Jesús, le bendiga, amén Señor Jesús, le bendiga, amén Mire, ya hicimos el menú para mañana We have the menu for tomorrow ¿A cuánto le guste el cine? ¿A cuánto le guste el cine? ¿A cuánto le guste ver una rica película con la familia? Así que mañana todos están invitados Especialmente los adultos Amén, queremos que también estén aquí Amén, no solamente los niños Sino todos Esto es en familia, amén Así que, amén Estaba pensando Ir al cine La verdad con la familia Con uno o dos personas Se gastan de 25 a 30 dólares No estoy mintiendo Hasta 50 dólares Solamente por un par de palomitas y una soda Así que aquí la entrada solamente va a costar un dólar Así que, ayúdenos, coopere Tenemos un rico y delicioso menú Tenemos, obviamente, palomitas Tenemos soda Tenemos algunos postres Y tenemos hot dogs Todo este menú va a estar incluido mañana Así que, venga, participe, ayúdenos Y participe Y si no va a venir, aunque sea, pues ayúdenos con algo Igual manera Si no estás viniendo, envíenle el dinero Así que, también, les pedimos que No va a haber cuidado de niños Así que, usted cuide a sus niños, amén Así que, vamos a tratar de De cubrir todas las áreas Que sean la comida, los niños, todo Pero, este, pedimos que también usted se cargue De cada uno de su familia, amén Así que, Dios le bendiga Coopere Y lo esperamos mañana La hora A la 6 de la tarde Tomorrow, 6 o'clock Movie night Movie night, amen Si, no, usted sabe que el cine empieza a la hora Y empieza a la hora We're gonna start on time No hay comerciales Me acuerdo yo cuando era pequeño Las movies las daban hasta la mitad Y en la mitad iban a comer Así que, vamos a hacer un break ¿Puede ser o no? Para comer Para que la gente se entusiasme Y coma y compre Esas ricas palomitas Ya me las estoy haciendo saborcitas En mi boquita Ándale Bien ¿Algo más? Pueden invitar gente Que mejor también Personas nuevas Parientes Para que conozcan La iglesia Amén Así que Dios mediante Ahí vamos a estar Haciendo nuestra movie night Tomorrow, 6 o'clock Se aceptan parejas también Por si acaso Una noche especial Una noche especial Bien Dios nos bendiga Eso es para mañana A las 6 de la tarde 6 o'clock Domingo en la tarde Perdón, en la mañana ¿Qué es lo que tenemos iglesia? Hemos estado enseñando Acerca del fundamento Bíblico Mañana vamos A tomar ya La última parte Tranquilito No me conversen todavía Todavía no terminamos Hay que estar Ansiosos de conversar Allá al ladito Conversa Y coopera con la iglesia Ya Así que Ese grupo Allá atrás Todos Todos Ordenaditos Ya Queremos Hermanos Seguir fortaleciendo Nuestra doctrina Bíblica Ya Porque en los últimos días La palabra de Dios Va a ser adulterada Ya Y para poder saber Si es adulterada Usted tiene que conocer La pura Do you have to know The truth La verdadera Ya Así que Es una Vamos a tomar Otra parte No se pongan nerviosos Por la prueba La prueba se la voy a traer El domingo Se la va a llevar Para la casa Porque son como Más de 120 preguntas No, no, no Queremos Ya el próximo mes Comenzar Con una nueva Jornada A nivel De escuelas Bíblicas Porque viene También la clase De maestros Esperamos De este domingo El otro Hacer la clase De nuevos maestros Así que Cerquese a la hermana Jessica Si usted quiere Ser parte De esa clase Ya las señoritas También van a tener Sus clases Ya después Con nuestra hermana Damari Y esperamos Poder tener También separar La clase adulta Ese es nuestro deseo Esperamos que Dios Así nos pueda ayudar Pero este domingo Ya va a ser La última Podríamos decir Lección Dentro del tema De la doctrina Viene un tema Bien importante Que es necesario Entender Que significa Padre Hijo Espíritu Santo Ya Esa es otra área Bien importante Que confunde A muchas personas Ya Así que Venga usted Pero con la mente Abierta Despejadita Para que Dios Pueda seguir Revelando su verdad 11 30 de la mañana 11 30 Buena hora No es temprano No es tarde Es para llegar A la hora Como corresponde Ya Así que Eso es el domingo Dios mediante Y Ya daremos Más aviso El domingo Para la gloria Del Señor Bien Ahora vamos A pedirle A mi hermano Ramón Sigala Que él Nos despida Con la bendición Del Señor Y recuerde Que allá al lado Hay algo preparado En beneficio De uno de los Departamentos De la iglesia No recuerdo Cuál es el departamento Que está vendiendo Allá al lado El fondo El fondo misionero Tiene que cooperar Hasta el último Porque esta semana Tenemos que mandar Nuestra primera cooperación Para San Luis Y todo lo que viene Amén Y este fondo de ahí Nos ayuda A esa Hermosa obra Que está creciendo Amén hermano Ramón Dios le bendiga Y vamos a ser despedido Con la bendición Del Señor Amén Señor Jesús Gracias Padre Muchas gracias Señor Primeramente por su presencia Señor Jesús Gracias Señor Por su palabra Señor Gracias Padre Por lo que hizo usted El día de hoy Señor Jesús Gracias Padre Por lo que vamos a hacer El día domingo Señor Jesús Por lo que se va a hacer Mañana Señor Jesús Contamos con usted Señor Contamos con su presencia Señor Jesús Padre Ahora al retirarnos Señor Jesús Le pedimos una bendición Sobre su pueblo Señor Jesús Una rica bendición Señor Cuídenos Señor Al momento de conducir Los vehículos Señor De regreso a nuestros hogares Señor Jesús Gracias Padre Por todo lo que usted hace Con nosotros Señor Jesús Y a usted Señor Jesús Le damos la gloria